¿Alguna vez hemos hablado de los caprichos del destino? Esos que hacen que los nombres de Alberto y Esperanza estén unidos, como vemos, desde 1983. Ahí está ella en la parte inferior. Y aquí la tenemos poniendo un poco de niebla al ambiente. Comenzada la década de los 90, Espe tenía mecha para rato, o mechas, y hablaba de las discotecas. Los que tienen que sufrir una discoteca hasta las 5 de la mañana, o hasta las 9 y media de la mañana, como tengo quejas de una concreta discoteca en lo que ocurre esto, durante todo el año, todos los días, pues realmente llegan a tener problemas psicológicos y fisiológicos graves. Antes de dejar a nuestros políticos soltando sus arengas a casco porro, aquí tenéis al último...